Soria desplazándose, pelota que se pierde fuera del campo ¡No te quedes! ¡Altimatízate! ¡Altimatízate con Altimatic! Lateral para el equipo peruano frente a preferenciales Balón hacia el derecho, Percy, otra vez para Soria Se aprecia la sal para levantar el centro Tiene la pelota sobre el área, atento Juan Carlos Rechazo de Segovia, la pelota está cerquita Trata de tomar la ojera sobre el área para Sotil Rechazo de Zara, Tegelio tiene la pelota ahora buscando sobre las 18 Bien colocado Percy, obtiene escubillas, remata el volco ¡Amercado el volco! ¡Amercado el volco!